Que nos toque de cerca a los Pineros no es una casualidad. Quizás farándula obra teatral de la compañía Jazz Vila Project concibió que el montaje de la obra que esta ínsula estuviera como lunar de nacimiento en uno de sus personajes para entonces quedar fija en el alma de cada uno de sus actores. Y lo reafirmo al recibir la ovación del público pinero en sus presentaciones a propósito del evento Tea Sur, el más importante de las artes escénicas en la isla de la juventud. Justo entonces, la escenografía y la aparición de Lorenzo Yomi Imarul atrapó la atención de los presentes para adentrarse en cada uno de los latidos que farándula propone. El amor, la amistad, la gratitud, el sexo, las privaciones sentimentales, el deseo de libertad, la lucha de contrarios, las inseguridades son de las temáticas bien hilvanadas a la comicidad dejando por sentada que farándula es una comedia sabrosa pero peligrosa. Entrelazadas las historias magistralmente siente el público la necesidad de ser uno y otro personaje y es que nos toca bien de cerca cada situación por la realidad que vive el cubano. De ahí que la obra viene a consolidar la necesidad de hacer un teatro más cercano al público, más natural, más atractivo, con menos artificios y más ingeniosidad. Muy feliz de estar aquí en la isla como pinero y como actor. Yo pienso que no hay mayor regalo que estar haciendo lo que a uno le guste y donde le gusta. Me gustó muchísimo la interacción con el público y cómo la gente reacciona a muchas cosas que nosotros pensábamos que no iban a entender o a reaccionar porque eran cosas como un poco más locales, habaneras y para nada, aquí funcionaron exactamente igual que allá. Y realmente escena tras escena sentíamos que iba creciendo la obra porque sentíamos el calor del público, sentíamos esa interacción, sentíamos esa conexión. Y apela a los sentimientos porque estamos haciendo una comedia, pero una comedia dramática, una comedia que se hace con el corazón, que se hace de verdad. Que la situación es la que hace reír y la que eso mismo le roba la risa al público. Las palmas bien merecidas entonces para Farándula y sus actores, que reitero, no fue casualidad que uno de sus personajes tuviera tatuada esta ínsula en el cuerpo. Ahora van todos con ella dentro del alma. Katia Álvarez, Isla Visión.